Vamos a caminar tranquilo, vamos a caminar tranquilo hasta la iglesia de San Isidro, sin gritar, sin gritar, vamos a caminar hasta la iglesia de San Isidro en respeto, sin provocar, ese es el compromiso que hemos llegado con la mediación de los bispos con el comisionado Domínguez, por favor necesitemos las condiciones para brindar nuestra seguridad, oigan, ese es el compromiso que hemos llegado. Si no hacemos eso, no podemos realizar los caminos de estos caminos, no estamos provocando nada, yo me quiero entrar en tu caminos, pero yo no puedo responder si se me quedan aquí, los mismos caminos, ellos nos van a recortar a los bispos con la iglesia de San Isidro, sin gritar, sin gritar, sin gritar, sin gritar, sin gritar. No puedo, mi propia vida la estoy viendo, la pongo adelante de ustedes, que me hagan a mí, no a ustedes. ¡Sacamos todos! Bueno, empiezan a formarse los ciudadanos que están todavía en el interior, la policía acaba de nuevo a comprometerse, a proteger a los ciudadanos, veremos si cumplen realmente. No podían ver los jóvenes carcelados en Nairobi, Olivas, y Bayron Estrada. Estaban tratando de mediar con el obispo Osco Vivas y la fuerza de la policía sandinista. Para las personas que se están uniendo a esta transmisión, les decimos de que solamente hace unos minutos la Catedral de León fue atacada por turbas sandinistas, por turbas. Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo por la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Por esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. El y al santo padre que viva en Roma, que le están negociando a su paloma. Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma para cantar. Lindo a cegar el trigo, en el sembrado, reinao con tu sangre, Julián Grimao. Que dirá el santo padre que vive en Roma, que le están negociando a su paloma. Que dirá el santo padre que vive en Roma, que le están negociando a su paloma. ¿Cuál es su paloma? ¿Cuál es su paloma? Miren cómo nos hablan de libertad, cuando de llanos vivan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atornean la autoridad. Que hay gran santo padre, que vive en Roma, que le están desgollando a su paloma. Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo por la sentencia, sabiendo que matar...